En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el retiro hemos tenido hasta ahora una charla introductoria, y después nos fuimos al primer milenio, con San Juan Crisóstomo y San Gregorio Magno. Después hemos visitado una coyuntura muy particular de la historia de la civilización occidental y de la Iglesia, siglo XVI, época del Concilio de Trento, reforma protestante, difusión del movimiento renacentista. Ahora damos otro salto, nos vamos para el siglo XX, y encontramos dos papas próximos en el tiempo, pero indudablemente muy diferentes en su enfoque. Vamos a hablar el día de hoy, con la bondad de Dios, del Papa Pío XII, y particularmente de su encíclica Menti Nostre, y luego hablaremos del Papa Juan XXIII, que escribe una encíclica con motivo del centenario de la muerte del cura de Ars. Esa encíclica de Juan XXIII se llama Sacerdotzi Nostri Primordia, aludiendo al origen, a los comienzos de su vida sacerdotal, porque él fue ordenado sacerdote el mismo año en que fue beatificado el cura de Ars, y luego fue ordenado obispo el mismo día, el mismo año en que fue canonizado el cura de Ars, y luego llegó a ser Papa en el centenario del cura de Ars. Entonces, Juan XXIII sentía que el cura de Ars, con su bondad, con su caridad, con su celo apostólico, y sobre todo con su unión con Cristo, era como una especie de ángel tutelar que había acompañado su vida. Ya de eso comentaremos más al llegar a Juan XXIII. Por ahora estamos con Eugenio Pachel y estamos con Pío XII. El contexto de Pío XII es complejo, es el Papa de la Segunda Guerra Mundial, es el Papa de origen aristocrático, que se encuentra con las más agudas y dolorosas tensiones que había conocido Europa en siglos. Es al mismo tiempo un hombre culto y un hombre que tiene que enfrentar la barbarie. Es un príncipe, digamos por familia, es un príncipe, pero a la vez es uno que tiene que ver la miseria y atender la miseria del mundo de la posguerra. Estos elementos ya nos hacen suponer un corazón atravesado por el dolor y esta es una de las características del Papa Pío XII. El dolor en muchos aspectos, el dolor frente al absurdo de la violencia, el dolor frente a la miseria en la que quedan naciones enteras aquí en Europa por la posguerra, y luego otro dolor que es menos evidente pero que no es menos fuerte. Ese otro es el dolor de la ruptura progresiva entre lo que podemos llamar el mundo y lo que podemos llamar la iglesia. Una herida, un desgarramiento del que se resiente la evangelización y que tiene impacto en todas las áreas de la vida de los creyentes. Yo creo que conviene hacer un pequeño recorderiz sobre estos elementos de la ruptura entre el mundo y la iglesia, porque es algo que precisamente hunde sus raíces en la época renacentista y en el nominalismo y en todo lo que ya mencionábamos cuando hablamos de San Juan de Ávila y de San Carlos Borromeo. Podemos decir que el giro antropológico propio del renacentismo se convierte después en una consigna. Hay que exaltar al ser humano y para eso es necesario bajar a Dios. Es necesario que el trono de Dios lo ocupe el ser humano. No se plantean las cosas exactamente con ese lenguaje, pero realmente es a eso a lo que se llega. Si nos vamos hacia el siglo XVII y sobre todo el siglo XVIII, progresivamente van aumentando los logros de la ciencia. La razón humana se muestra al mismo tiempo como la gran herramienta de la inteligencia para penetrar en el mundo, en la historia e incluso en el corazón humano y sobre todo la gran herramienta para transformar. El verdadero conocimiento y la verdadera transformación provienen de la ciencia. La ciencia y su hija inmediata, que es la tecnología en sus diversas formas. La Biblia, de ese modo de pensar, pues está básicamente en la enciclopedia, obra del siglo XVIII. Más que por sus contenidos, la inspiración de esa obra, la enciclopedia, más que por sus contenidos, repito, es la inspiración, es el método de la enciclopedia el que tiene un impacto inmenso en mucha gente. Porque el método es precisamente dinámico. Lo que muestra la enciclopedia es un saber en construcción. Es un movimiento expansivo que no parece detenerse ante nada. Todo lo podemos conocer a fondo y todo lo podemos transformar a fondo a base de la razón humana. Esto hace surgir una nueva clase social en el siglo XVIII. Esa clase social está bien representada por los dos hombres de la enciclopedia, d'Alembert y Diderot. Estos dos portentos de la inteligencia, pero al mismo tiempo personas atravesadas por sus propios dramas existenciales, quieren abrirse paso a codazos en la sociedad para un nuevo tipo de clase social. Esa clase social es lo que se llamó en su momento los intelectuales. Las clases sociales típicas en la Francia de la época, Francia pues el corazón de Europa, las clases sociales típicas eran el pueblo con sus artesanos, comerciantes, agricultores, esa es una. Luego otra, la nobleza con sus largas tradiciones, la gente de la guerra, la gente de la soberanía, la gente de la aristocracia y luego el clero. En aquella época no se utilizaba la expresión clases sociales, sino se hablaba de estados. Entonces, Francia en el siglo XVIII se ve a sí misma y por reflejo diríamos casi toda Europa, se ve en esos tres campos, ¿no?, o en esos tres que ellos llamaban estados. Pero en esos tres estados es imposible ascender, salvo el caso de una vocación religiosa, lo cual da acceso al clero, es casi imposible acceder. Es decir, esa sociedad es estática, es una sociedad que está diseñada para permanecer y para perpetuarse a sí misma. Estos intelectuales, utilizando el ariete de la ciencia, quieren romper ese esquema, quieren introducir un dinamismo. Y por supuesto ven que los grandes estorbos, pues son la nobleza y la iglesia. Y contra ellos se van de lleno. Entonces, el movimiento que culmina la Revolución Francesa necesita quitarse de en medio a la iglesia y necesita quitar a la monarquía. Es necesario que Francia sea una república. Lo importante del movimiento republicano en Francia no es tanto lo que propone como lo que quiere quitar. Y lo que quiere quitar es monarquía. Hay que quitar la jerarquía monárquica y hay que quitar la jerarquía eclesiástica. Entre las muchas herramientas que estos utilizan para lograr ese propósito están la ironía, la calumnia. Yo creo que todos hemos oído el famoso chiste o grasejo de esta austríaca María Antonieta cuando le dicen la gente no tiene pan, ¿por qué están protestando? Le pregunta a ella y le dicen la gente no tiene pan y la respuesta de ella es pues si no hay pan que coman tortas. Eso nunca lo dijo ella. Pero era el sentir de la gente que había una total desconexión entre esa aristocracia que nada sabía de sufrimiento ni de trabajo y el pueblo humilde que la pasaba muy mal pero que tenía que alimentar con sus impuestos la vida lujosa de los de la alcurnia. Y lo mismo con el clero. Entonces, con el clero ¿quién va a ser el gran profeta? El gran profeta del anticlericalismo pues va a ser Voltaire. Y entonces Voltaire con sus comedias, con sus obras de teatro va a difundir la idea de que la iglesia es ridícula. La gran arma de Voltaire no es el argumento, no es la discusión de tipo filosófico sino más bien es la ironía y es la ridiculez. La iglesia es ridícula. Creer en Dios es ridículo. ¿Por qué? Porque es la superstición. Aquellos intelectuales se vuelven contra la iglesia argumentando básicamente que la fe es supersticiosa. Que la fe no resiste análisis. Que la fe es algo absurdo. Creer es absurdo y por absurdo pues ridículo. Como es ridículo nosotros los que somos razonables nosotros los que ya conocemos las nuevas herramientas del conocimiento de la ciencia de la razón más que ciencia la palabra que se repite es la razón pues no podemos caer en eso. Entonces observemos como un movimiento social termina convirtiéndose convirtiéndose en una guerra filosófica. El movimiento es propiamente social. Esta es gente que quiere el poder. La disputa es por el poder. Y uno mira que esto es así pues simplemente porque los hechos lo gritan. Cuando triunfa la revolución francesa en 1789 lo que viene no es nada razonable. Lo que viene es la época del terror. Lo que viene es esta locura de lo que llamaron el directorio y un torrente de sangre y de decapitaciones y decapitaciones y decapitaciones. Era una enfermedad era una manía era una histeria colectiva. El que hoy mandaba decapitar en unos meses lo mandaban decapitar. Fue una cosa totalmente loca. De esa locura no los va a salvar a los franceses un argumento filosófico ni una discusión serena. De esa locura lo saca Napoleón. Napoleón plantea básicamente un proyecto un proyecto imperial un proyecto grandioso que logra unificar entre otras cosas con actos bastante brutales en ocasiones logra unificar de nuevo a Francia. Bueno, ese drama francés muestra los orígenes de esa guerra a muerte entre el mundo intelectual el mundo científico el mundo culto laico y la iglesia. Ahí estamos en el nacimiento de ese divorcio radical entre el mundo y la iglesia. Ese divorcio luego se va a ahondar cuando otros pensadores ya no solamente en Alemania sino en otras partes los que van siguiendo esa línea de la llamada ilustración que por supuesto no es solamente en Francia sino en toda Europa ese movimiento ilustrado pues se difunde por todas partes y entonces tiene consecuencias también en todas partes. El ateísmo los del siglo XVIII no eran ateos ellos eran deístas ellos admitían un Dios pero un Dios razonable y un Dios razonable no es un Dios que se pone a conversar con Abraham ni con Moisés ni que manda matar a los amorreos ese no puede ser Dios el Dios razonable es simplemente una idea una idea es un principio racional lógico que debe estar en alguna parte pero luego no se le encuentra en ninguna parte efectivamente se ha expulsado a Dios del corazón humano y el que saca a Dios del corazón ya luego no vuelve a encontrarlo entonces los deístas muy pronto se volvieron los adalides del ateísmo entonces si el siglo XVIII fue deísta el siglo XIX va a ser un siglo rabiosamente ateo entonces el laicismo que al principio se presenta como un movimiento de racionalidad en el siglo XIX se convierte en un movimiento de irracionalidad por lo menos de irracional ataque obsesivo ataque enfermizo ataque a todo lo que tenga que ver con la iglesia esto va a sacudir prácticamente a todo el mundo conocido en occidente entonces vamos a encontrar a un mendizabal creo que se llama el de aquí de España el de las expropiaciones pero lo mismo sucede en todas partes entonces en Colombia que en aquella época pues había pasado por un proceso de independencia así llamada independencia porque es que eso también es otra historia que hay que ver cuál es la verdadera independencia en mi país aquí con un paréntesis pequeñito en mi país la gente no pedía independencia la gente lo que pedía era que el rey fuera a visitar las colonias que conociera la realidad de las colonias y que se preocupara por ellas pero el sector de la masonería que vio su oportunidad así como los intelectuales en Francia en el siglo XVIII entonces el sector de la masonería en el nuevo mundo en Hispanoamérica ve su oportunidad su oportunidad de qué poder esto tiene que quedar muy claro que la guerra con la modernidad es una guerra por el poder lo que esta gente quiere es eso dirán cualquier argumento plantearán cualquier cosa pero lo que ellos quieren es dominar y ese ha sido el trabajo de la masonería entonces en mi país lo mismo expulsión de las comunidades religiosas ataque a los religiosos en México lo mismo en Perú lo mismo es decir este era un movimiento realmente universal esto era un ataque global un ataque violento externo que por medio de leyes estatales pretendía sacar completamente a la iglesia de a la iglesia como actor social de modo que se redujera únicamente al ámbito privado y ahí languideciera y muriera ese era más o menos el esquema que sigue siendo el esquema o sea el plan de guerra contra la iglesia sustancialmente no ha cambiado en los últimos tres siglos es esencialmente lo mismo es sacar a la iglesia primero de la esfera pública para reducirla pues a una especie lo que decíamos en una de nuestras primeras charlas a una especie de fantasía tuya o sea tú tienes tus unicornios todavía en la cabeza todavía tienes tu flying spaghetti monster tienes ahí tus muñequitos bueno pues allá tú pero 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 no pretendas que en la escuela se enseñe eso no pretendas que de ahí salga ni una cultura ni un camino de educación de manera que muriéndote tú se mueran las estupideces en las que tú creíste y se termine de acabar esto de modo que la muerte de la iglesia fue anunciada muchas veces en Francia ya no vamos a tener a un Voltaire que supuestamente creía en Dios bueno no creía ellos no tienen fe ellos afirman a Dios ellos afirman que hay un Dios pero un Dios con el que tú no puedes interactuar un Dios con el que no hay no es posible una oración ni mucho menos un rito sobre todo la liturgia les causa una alergia bueno ese es el siglo XVIII en el siglo XIX pues vamos a encontrar a un Augusto Comte ¿no? entonces Comte ya toma la posición de que no se trata solo de que la fe es ridícula se trata de que es mentira y lo que es verdad es únicamente la ciencia entonces viene el positivismo y ahí es cuando Comte dice en no sé cuántos años voy a estar predicando el positivismo en Notre Dame porque eso sí ese auditorio sí me lo dejan bien bonito si quieren los auditorios los auditorios sí los quieren pero ahora que sea yo el orador es una disputa por el poder en la cultura alemana encontramos a un Ludwig Feuerbach y después a un Karl Marx entonces Feuerbach hace su gran crítica a la fe particularmente a la fe cristiana la obra clásica de Feuerbach se llama La esencia del cristianismo entonces Feuerbach es el hombre que tiene una tremenda inteligencia y que dice mire nuestra razón la razón humana es tan potente que podemos analizar hasta esa basura en la que ustedes han venido creyendo o sea tenemos los microscopios suficientes para analizar la porquería en la que ustedes se han venido moviendo y entonces él entra a analizar el cristianismo por eso se llama así la esencia del cristianismo la frase más famosa de la esencia del cristianismo ha seguido haciendo carrera creo que va a cumplir dos siglos casi esa frase es no fue Dios el que creó al hombre fue el hombre el que creó a Dios entonces el siglo XIX va a ser un siglo rabiosamente ateo va a ser un siglo anticlerical va a ser un siglo de expropiaciones un siglo de ataques un siglo de abusos un siglo de exclusión al mismo tiempo un siglo de industrialización de progreso económico en muchos sentidos un siglo de opresión a la clase obrera un siglo de respuesta a esa opresión por medio del marxismo es un siglo absolutamente convulso es un siglo es un siglo fracturado por todas partes que responde la iglesia frente a eso lo primero lo primero es señalar donde está el enemigo y cuáles son los peligros que es lo que no puede ser porque lo que no puede ser no puede ser y es imposible de manera que hay que señalar lo que no puede ser y lo que no puede ser que es lo que no puede ser hace una lista pio no no esa lista es el sílabos miren lo que no se puede afirmar es esto cuidado con esto miren estén atentos hay lobos que persiguen al rebaño cuando ustedes oigan este aullido el sílabos es una colección de aullidos cuando ustedes oigan este aullido huyan peligro peligro con eso cuando ustedes les digan que el único conocimiento es el conocimiento natural huye huye de ahí peligro es un modo del pastor enviar lo que en algunas partes llaman un kit como una cajita de recursos el sílabos es un kit una caja de recursos para que tú puedas reconocer los aullidos es importante que reconozcas los aullidos que estés atento a eso digamos que ese era un primer modo de respuesta pero cuando vienen los ataques tipo Feuerbach y cuando viene una respuesta tipo Pío Nono queda declarada la guerra total entre el mundo y la iglesia guerra total el mundo no tiene nada que decirle a la iglesia sino sois unos impostores sois unos mentirosos y mentís a ciencia y con ciencia sois un engaño sois unos corruptos hipócritas ridículos mentirosos y la respuesta de la iglesia es pues sois unos excomulgados blasfemos epígonos de satanás son dos bandos gritándose insultos eso es más ese es más o menos el contexto del siglo XIX viene León XIII que tiene que afrontar al mismo tiempo la enfermedad y el falso remedio la enfermedad es esta industrialización galopante que adora la razón humana el falso remedio es el comunismo entonces León XIII aborda ambas cosas tiene pues su largo pontificado como sabemos y durante ese larguísimo pontificado pues tiene que mirar las dos cosas a ver como podemos reconstruir el tema de la razón y la fe porque estos tipos o sea los modernistas los profetas de la modernidad han secuestrado la palabra razón esa palabra secuestro es muy importante como he tratado de explicar en algunas otras ocasiones perdón aquí la autorreferencia y autopropaganda hay un tema que no vamos a poder analizar en este retiro que se llama guerra semántica la guerra semántica es la historia de los secuestros de palabras por ejemplo el secuestro de la palabra razón eso es muy típico entonces la palabra razón quiere decir yo soy razonable tú eres que yo soy católica tú no sabes nada de razones tú solo sabes de rezos devociones sentimientos y supersticiones eso es el secuestro de una palabra entonces a quien esté interesado en mi canal de youtube que ya os comentaba se llama fray nelson tengo varias conferencias específicamente sobre este tema de la guerra semántica que es muy interesante porque ha sido una de las grandes herramientas de la ideología de género la ideología de género es nieta de todo esto que estamos diciendo es muy interesante hacer esta historia para ver de donde vienen de donde vienen de que polvos vienen estos lodos entonces guerra abierta león 13 dice pues hay que hay que liberar a la palabra secuestrada han secuestrado la palabra razón estos consideran que esos son los únicos razonables como liberamos a la razón ah pues espérate que nosotros tenemos un genio muy pensante muy estructurado de gran profundidad santo tomás de aquí no entonces en el siglo 16 pio quinto ve la importancia de tomás de aquino y hace una primera gran edición de las obras de tomás que se conoce como la edición piana entonces león 13 dice claro la manera de dessecuestrar que es la palabra más horrible que yo pueda decir hoy la manera de liberar de su secuestro a la razón humana es apoyarnos en uno que fue muy santo y muy sabio que une en sí mismo la capacidad racional y la capacidad y la capacidad del amor de Dios pues ese es Tomás de Aquino entonces se lanza con todo se lanza con todo a promover la figura de Tomás de Aquino y manda que se haga una edición crítica una edición definitiva de las obras de Tomás que es conocida precisamente como la edición leonina ese proyecto empieza en el siglo XIX no ha terminado todavía siguen todavía publicando obras de Tomás tuve el privilegio de lo cual doy gracias a Dios de estar en las instalaciones de la edición leonina eso está en París y hablar con el director actual de esa obra es una cosa eso es así como surreal tienen ahí algunos de los pocos autógrafos de Santo Tomás que se conservan entonces ¿cómo respondemos al secuestro de la razón por parte de los modernistas? pues respondemos con Tomás de Aquino y ¿cómo respondemos a los comunistas? o sea al falso remedio porque hay una enfermedad verdadera y hay una medicina falsa y a ambas cosas trata de responder León XIII entonces a la enfermedad que es verdadera con Tomás de Aquino y a la enfermedad y a la medicina que es falsa con Rerum Novarum entonces Rerum Novarum 1891 es la respuesta a la falsa enfermedad ¿qué viene a afirmar León XIII en Rerum Novarum? pues viene a afirmar que los grandes postulados del comunismo se van en contra del mismo ser humano se van en contra de la misma sociedad esa es la denuncia que quiere hacer León XIII con Rerum Novarum año 1891 poco después vamos a encontrar a Pío X Pío X tiene que abordar la misma cuestión pero ya en ese momento ha sucedido un fenómeno que apenas estaba en embrión ya en gestación claramente en la época de León XIII y es que todo este movimiento de adoración a la razón a la ciencia al conocimiento humano a la historia a la historia porque ese es un nuevo ingrediente que aparece todo ese movimiento ya ahora tiene otra vuelta de tuerca y es que ha entrado también en la iglesia de modo que ahora ya encontramos sacerdotes que consideran mira si vamos a evangelizar al mundo de hoy hay que hablarle el mundo de hoy hay que hablarle el lenguaje de hoy y para hablarle el lenguaje de hoy pues hay que hablarle desde la racionalidad y hay que hablarle desde el conocimiento histórico entonces pues vamos a hacer una presentación de la fe a partir a partir de lo que nos da la ciencia esa manera de obrar que es como una como una segunda medicina falsa es lo que se llamó la herejía modernista entonces pio décimo dice pues hasta aquí podíamos llegar hasta aquí podíamos llegar ahora resulta que esta gente no solamente nos ataca desde fuera sino que se han infiltrado el nombre de un sacerdote tristemente célebre lo así l o i s y lo así es recordado con este tema del modernismo lo así que hasta donde yo recuerdo pues murió sin plena comunión con la iglesia católica de la que había salido lo así es uno de los grandes profetas del movimiento modernista es decir lo que tenemos que hacer es hablarle a la gente en su lenguaje esto pasaba en la iglesia católica pero ya llevaba muchísimo impulso en el mundo protestante en el mundo protestante ese modo que se llama el modo liberal de interpretación de la escritura ya había tomado muchísima fuerza de los podríamos decir que de los tacos de dinamita que reventaron yo digo para siempre el mundo protestante o sea causaron divisiones irreparables dentro de los protestantes es este tema del uso de la razón y de los métodos exegéticos porque a partir del siglo XIX lo que vamos a encontrar en el protestantismo es un ala que va a ser el ala progresista el ala de interpretación liberal exegética de la Biblia y otra ala que va a decir pues va a ser que no y entonces van a decir nosotros nos quedamos con la letra de la Biblia y ahí va a surgir el fundamentalismo protestante fundamentalmente con el movimiento pentecostal y con las iglesias africanas porque la colonización de África ya ha avanzado muchísimo entonces el protestantismo queda roto para siempre el protestantismo liberal progresista desde el punto de vista intelectual va a tener sus grandes sedes en el norte de Europa singularmente Alemania Inglaterra por supuesto toda la Escandinavia Dinamarca en fin todo el norte de Europa va a quedar muy marcado por el estilo progresista mientras que el otro estilo fundamentalista va a ser el protestantismo de exportación ¿para dónde? para América Latina y para África fundamentalmente ese es el estilo de exportación pero ese movimiento dentro de los protestantes refluye sobre el mundo católico porque resulta que Alemania agotada de las luchas internas luchas sangrientas odios inveterados entre católicos y protestantes tiene que encontrar una solución y entonces la solución pacífica que se da en Alemania es vamos a unir nuestros estudios entonces las facultades de teología católicas y protestantes se vinculan con la típica profundidad y seriedad que tienen los alemanes ellos dicen mira tú puedes ser protestante pero tú tienes que hacer un estudio serio de la escritura yo soy católico yo quiero hacer un estudio serio de la escritura entonces dejemos de discutir de si las imágenes de la Eucaristía o el Papa y tu estudio que va a ser serio pues va a estar también acompañado por mi estudio serio y así nos ayudamos un caso típico es lo que se llama la crítica textual del Nuevo Testamento como sabemos esas ediciones críticas del Nuevo Testamento es decir definir los textos más probables para la escritura fue un gran proyecto que nació en el protestantismo especialmente a través de un señor de apellido Alland eso es famoso en los estudios exegéticos este Alland que han sacado ya ediciones deben ir casi por la 30 puede ser edición número 28 29 de ese proyecto que revisa absolutamente todos los manuscritos en todas las lenguas antiguas el copto el griego el no sé qué todo lo antiguo que haya han revisado miles y miles de fragmentos antiguos para establecer y por supuesto ahí no depende de que tú seas protestante o católico simplemente si tú encontraste un fragmento y tú eres experto en copto pues tú puedes ser bautista puedes ser luterano o yo puedo ser católico pero tenemos que estudiar el mismo fragmento entonces en Alemania se instaura la costumbre estamos hablando obviamente de la Alemania anterior al nazismo y las guerras mundiales todavía no hemos llegado ahí entonces en esa Alemania se instaura como cosa buena y como cosa sana el estudio conjunto de protestantes y católicos una especie de ecumenismo práctico ecumenismo académico que realmente salva a Alemania de mucha agresividad entonces vienen las decisiones que bueno unos años después vienen las decisiones de que mire vamos a hacer una cosa si alguien quiere apoyar con su dinero a su religión pues está en su derecho entonces ahí viene el impuesto de la iglesia que me parece que se dice Kirchner Tower entonces usted va a si usted en su declaración de renta usted dice que es evangélico pues su dinero va para los evangélicos o va para los luteranos o va para los católicos y se acaba el problema y realmente eso disminuye diríamos prácticamente a cero los conflictos religiosos al interior de Alemania Alemania deja de ser una sociedad despedazada por la discusión religiosa pero eso tiene un precio y el precio ¿cuál es? el precio es que las tendencias progresistas liberales racionalistas protestantes van pasando van permeando el mundo católico cada vez más cada vez más se van volviendo más estilo modo de razonar nuestro entonces grandes autores grandes según los criterios del mundo grandes autores protestantes empiezan a convertirse en una referencia constante para el mundo católico y como los alemanes pues todo lo que hacen lo hacen en profundidad y si van a estudiar un elefante entonces sacan ocho tomos introducción al elefante entonces claro como eso es así como tienen esa profundidad eso hace tremendamente respetable a los alemanes y el mundo católico empieza a bajar la cabeza frente al mundo alemán pero estos alemanes son alemanes marcados por la modernidad son alemanes marcados por el racionalismo y entonces surge dentro de ellos a comienzos del siglo XX un hombre llamado Rudolf Rudolf Bultmann Rudolf Bultmann dice mira tenemos que quitarle toda la magia toda la superstición al nuevo testamento tenemos que quitarle todo eso nosotros decía él nosotros no podemos predicarle milagros a gente que mueve un interruptor y se enciende la luz la gente que ya conoce la luz eléctrica no es gente que está para multiplicación de panes ni para conversión de agua en vino ni para milagritos de esos los milagros los milagros son parte de un pensamiento mágico atrasado fíjate que es una un reencauche es una reedición de lo que decía Comte porque Comte lo que decía era eso que la religión es un pensamiento primitivo que balbucea en sus explicaciones tratando de hacerse cargo del mundo pues a base de fábulas eso es lo que en la práctica dice Bultmann solo que Comte lo decía en un párrafo y Bultmann lo dice en ocho tomos pero está diciendo exactamente lo mismo entonces surge un gran proyecto que es el proyecto de la desmitologización de la Sagrada Escritura proyecto que sigue afectando a una porción increíble del clero católico increíble yo me quedo aterrado la cantidad de hermanos nuestros en el sacerdocio que son víctimas de esto que estamos diciendo pero pero totales 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 es decir el sacerdote estudioso de estos temas y seguramente con una maestría que logró con mucho esfuerzo y un doctorado que le costó pues lágrimas y sangre el sacerdote que ha logrado su doctorado pues con ese esfuerzo gigantesco ha logrado por fin perder la fe entonces ya ya no cree ya no cree realmente entonces no cree en la transubstanciación no cree en la indisolubilidad del matrimonio es decir no cree que la gente realmente mira que tú vas a poner a vivir a dos como hermanitos ay hermano eso no se puede eso no se puede eso no se logra eso no se logra detrás de eso que suena a realismo y que suena a compasión detrás de esto lo que hay es incredulidad no hay otra cosa incredulidad porque esos son los mismos que tampoco crean en el celibato o sea que es más fácil o difícil de creer que una pareja de adultos conscientes de su fe digan pues realmente lo nuestro no puede ser la intimidad sexual por las condiciones en que estamos ante Dios o que una persona diga pues yo renuncio para siempre a las expresiones genitales del amor entonces en la práctica eso significa incredulidad bueno todo esto lo ve con una lucidez impresionante el papa pio décimo cuando pio décimo está viendo las cosas todavía no había surgido bullman cuando pio décimo ve las cosas todavía no se daba esa apostasía generalizada incluso en una parte del clero católico eso no había sucedido pero ya pio décimo lo veía entonces él saca su famosísima encíclica odiada a muerte odiada a muerte por muchos y venerada exaltada y tratada como la biblia como una especie de libro número 74 de la biblia por otros que es la encíclica Pachendi Pachendi va a ser la biblia de los antimodernistas y va a ser la llaga repugnante para los de tendencia liberal o progresista Pachendi es el punto bajo para ellos mientras que para otros Pachendi es el punto de recuperación entonces así está la guerra porque esto es guerra abierta entre la modernidad y la iglesia guerra abierta y esa guerra abierta pues tienen Pío X esas expresiones hay algo muy interesante de Pío X muy muy interesante y es que Pío X el Papa que hace todas estas predicaciones y que enseña todo esto Pío X es también el Papa que realizó milagros en vida es de los pocos papas sobre todo en tiempos relativamente recientes de los que eso se cuenta hay una cantidad de milagros documentados hechos por la persona de Pío X el Papa Sarto era el apellido del papas que realizó milagros en vida o sea es muy curioso porque él estaba criticando el racionalismo pero parece que no lo criticaba solo con palabras sino que ese tipo de milagros cosas inexplicables sanaciones por ejemplo esto de las sanaciones no empezó con el Padre Tardif entonces sanaciones y esto pues eso le sucedía al Papa Pío X bueno en medio de ese conflicto la modernidad por su parte porque ya está el conflicto entre la iglesia y la modernidad estos están de pelea en medio de ese conflicto brutal bárbaro agresivo la modernidad misma va a colapsar por dentro o como algunos dicen va a implosionar o a implotar el colapso interno de la modernidad se refleja básicamente en dos acontecimientos que sellaron completamente al siglo XX esos dos acontecimientos son obviamente las guerras mundiales que aquí las miramos como un todo porque se sabe de la continuidad que hay de la primera a la segunda eso es eso es evidente la primera termina más que en una paz en una tregua esa tregua pues es el tratado de Versalles pero los alemanes con Hitler a la cabeza sienten esto no se puede quedar así es decir interiormente el espíritu alemán sigue luchando después de que se sella se firma el tratado de Versalles de manera que las dos guerras hasta un cierto punto son una sola unidad bueno entonces ese es un factor del siglo XX y el otro factor que solo ahora lo estamos dimensionando y en esto hay que agradecerle mucho al Papa Francisco por su encíclica laudato sí y es el tema ecológico para muchos de nosotros sobre todo los que tenemos un poquito más de años a veces creemos que lo de la ecología no sé como que es un tema de un tema de margen no la ecología es gravísima la ecología es que solo tenemos una nave espacial que se llama el planeta tierra y si la acabamos realmente estamos en serios problemas entonces la modernidad con los desastres ecológicos que se van haciendo más visibles a medida que avanza el tiempo y la modernidad con las dos guerras mundiales o sea la modernidad si tú analizas esos dos desastres que son son la guerra contra el entorno desastre ecológico y la guerra contra el ser humano entonces la modernidad se da cuenta de que está en guerra contra el ser humano y eso lo demuestran los campos de concentración eso lo demuestra el archipiélago Gulag o sea pues toda esta persecución en el mundo soviético eso lo demuestra la guerra fría mire nosotros y creo que aquí puedo hablar por los que estamos acá nosotros difícilmente podríamos imaginarnos lo que era eso pero el mundo entero estuvo cerca de 15 años esperando que en cualquier momento o el ruso o el norteamericano oprimir al botoncito así vivió la gente yo he visto documentales y bueno están disponibles para todos eso no es nada nada especial yo he visto documentales sobre esa época de la llamada guerra fría el gobierno por ejemplo en Estados Unidos estaba haciendo entrenamientos de cómo había que responder a un ataque nuclear eso se hacía por lo menos una vez al semestre en las escuelas de manera que todos esos niños ya sabían perfectamente qué había que hacer ya lo tenían perfectamente claro qué hay que hacer cuál es el tiempo cómo hay que responder qué hay que tener en un sótano dónde están las máscaras los radios estos había ahí fue donde surgieron esos radios que no funcionan con pilas sino con un generador que tú le puedes dar la manivela así vivió el mundo entonces los dos grandes desastres del siglo XX son el desastre humanitario de la guerra y el desastre ecológico que amenaza con volverse también contra el mismo hombre entonces el colapso mismo de la modernidad pues se supone que debería ser algo así como la victoria de los creyentes a ver si estamos en un enfrentamiento entre la fe y la razón pues así lo plantearon ellos o entre la iglesia y la modernidad y la modernidad colapsa por sí misma se supone que eso debería ser una buena noticia para la iglesia no lo fue realmente no lo fue no lo fue porque el colapso de la modernidad produjo otra cosa que se llama el existencialismo y produjo otra cosa que se heredera del existencialismo que se llama la posmodernidad y resulta que la posmodernidad no es más fácil de evangelizar que la modernidad como lo sabemos cualesquiera que hayamos tratado con jóvenes en los últimos dos años no es nada más fácil no me vengas a decir que es más fácil evangelizar a un ateo rabioso que a un joven posmoderno ninguna de las dos es fácil bueno dentro de todo este esquema porque hemos hecho aquí un tour de fuerza como de 250 300 años dentro de todo este esquema en donde queda Pío XII pues Mente y Nostre es un documento que se inscribe en la posguerra pertenece a la posguerra de modo que ya se está ya que se ha dado el secuestro de la racionalidad por parte de la revolución francesa el surgimiento rabioso de la masonería y su proyecto de destrucción de la iglesia la falsa medicina que es el comunismo la expansión del movimiento comunista a través de lo que se llamó la internacional socialista que era una religión pero una religión de difusión acelerada realmente una cosa que a uno en este tiempo le cuesta trabajo imaginar lo que era eso lo que eso significa y había sucedido ya el colapso de la guerra el tema ecológico no había realmente surgido en este tiempo eso no pues ya se daba pero no había conciencia de que se estaba dando el problema ecológico en ese contexto de un mundo desgastado deprimido destruido y sin embargo desde sus ruinas todavía escupiendo blasfemias contra la iglesia en ese contexto encontramos el pontificado de Pio XII ese es el contexto un mundo que ya ha pasado por dos guerras un mundo que está en ruinas pero que en medio de su fracaso y en medio de su desastre todavía tiene ánimo suficiente para escupirle insultos a la iglesia y para decir conmigo no se te ocurra meterme meterte conmigo no se te ocurra meterte entonces que dice Pio XII que dice Pio XII pues Pio XII dice muchas cosas Pio XII era un hombre supremamente culto y Pio XII a su manera intenta abordar el tema de la liberación de la razón el dessecuestro el dessecuestro de la razón de un modo diferente para Pio XII y esto es muy interesante para Pio XII Santo Tomás tiene un lugar central pero no todo se arregla con Santo Tomás Pio XII es extraordinariamente lúcido yo digo que es de las cabezas más lúcidas que ha tenido el siglo XX él se da cuenta de que el tema no es solamente Pio XII no es solamente Santo Tomás Santo Tomás está bien para afianzar principios es muy importante que los sacerdotes conozcan y amen la doctrina la sana doctrina buena formación filosófica no todo sistema filosófico eso lo tiene claro pero él ve que si el sacerdote no se forma en temas de ciencia en temas en temas de los desarrollos en sociología en medicina en biología en evolución entonces él empieza a dar respuestas diferentes el tema de la historia yo creo que Pio XII es tal vez el primer Papa que tiene plena conciencia de que el tema de la historia era una asignatura pendiente dentro de la Iglesia Católica es el Papa que también dice un momento es que lo de la Biblia pues no les vamos a admitir todo su rollo a los progresistas y a la interpretación liberal protestante pero si que hay algo que se llaman géneros literarios entonces Pio XII es el primero que da un reconocimiento oficial a los géneros literarios dentro de la Biblia es un hombre extraordinariamente culto y su respuesta al secuestro de la razón es mostrando y así se lo inculca también a los sacerdotes aquí en Menti Nostre su la respuesta la respuesta que tenemos que dar frente a un mundo culto es cultivarnos nosotros mismos entonces Pio XII es el Papa de los discursos a todo tipo de sectores de la población Pio XII quería liderar con el ejemplo la idea de que la Iglesia puede hablar con todos de hecho quiere hablar con todos puede y quiere hablar con todos no somos una manada de supersticiosos cavernícolas encerrados en un fideísmo nosotros somos gente que también piensa que puede pensar y de hecho lo que mejor nos ayuda a pensar es nuestra fe una de las afirmaciones más sorprendentes de Santo Tomás en el tratado de la fe en la secunda secunde de su suma una de las afirmaciones más sorprendentes es que la fe es una perfección de la inteligencia esa frase es importantísima para Pío XII la fe no lucha contra la inteligencia no reemplaza la inteligencia es perfección y clave de bóveda de la inteligencia así se expresa así se expresa Santo Tomás y eso es muy importante para Pío XII entonces Pío XII es un papa de una cultura impresionante habla a todo el mundo habla a los políticos habla a literatos historiadores científicos y a todos les quiere mostrar realmente que que es lo que les quiere mostrar pues les quiere mostrar que si se puede instaurar todas las cosas en Cristo bueno ese era el lema de Pío X instaurar eomnia en Cristo pero ese lema en cierto sentido lo hace frase de San Pablo pero era el lema de Pío X y Pío XII lo quiere mostrar Pío XII le quiere mostrar al mundo mira nosotros no tenemos que pelear nosotros no tenemos que pelear la fe un poco lo que dijo el papa Benedicto en la jornada mundial de la juventud en Colonia mira Dios no te va a quitar lo bueno no te va a quitar lo bueno Dios ha venido a tu vida para quitarte lo malo lo que te destruye lo que te deshumaniza Dios Dios por supuesto no solo es compatible con tus aspiraciones no solo es compatible con tus anhelos con tus proyectos sino que Dios purifica y levanta lo mejor de ti o como dice una frase que me parece que captura bien esto Dios te lleva a la mejor versión de ti mismo Dios solo Dios puede llevarte a la mejor versión de ti mismo Pío XII se pone en un plan en un programa podríamos decir en un programa impresionante de mostrar con todo su ser con todas las audiencias es el primer papa que utiliza medios masivos de comunicación en su caso era la radio entonces pues a través de la radio hay que llegar a todos hay que mostrar a todos el proyecto de Pío XII es un proyecto colosal es un proyecto colosal él quiere realmente recuperar una civilización que pueda llamarse cristiana pero no por un barniz externo no por una especie de ritualismo extrínseco sino por una comprensión profunda de esos principios que son los que en el fondo a la vez humanizan y santifican lo que quiere Pío XII es que entendamos que ser más humanos no significa ser menos cristianos y que ser más cristianos no es deshumanizarnos pero eso lo demuestra a través de una tonelada de predicaciones conferencias audiencias con todo tipo de personas dentro de ese gigantesco proyecto obviamente los sacerdotes tienen un lugar muy importante muy importante Pío XII se da cuenta del colapso moral de Europa que es el mundo que él conoce el mundo que él conoce es Europa su pontificado está completamente centrado en las realidades europeas que pues es algo que los historiadores van a criticar es eurocéntrico total mientras en ese momento a la altura del pontificado suyo es decir años cuarentas cincuentas mientras en los años cuarentas y cincuentas estaban sucediendo tantas cosas de crecimiento de la fe por ejemplo en América Latina o en África toda la discusión de Pío XII pues realmente tiene que ver con esta historia que es una historia europea fundamentalmente lo que hemos recordado aquí ustedes se dan cuenta aludimos a Alemania Francia Inglaterra pues estamos hablando de Europa entonces Pío XII dentro de ese proyecto ve la necesidad del sacerdote y ahí es donde entran estas letras que están en nuestro tablero porque este es el corazón de la argumentación de Pío XII en ese pequeño esquema tenemos resumido el pensamiento de Pío XII con respecto a los sacerdotes ya sabemos de dónde viene ya sabemos qué es lo que quiere yo les digo una cosa le tengo una admiración a Pío XII muy grande muy muy grande luego veremos que también tiene limitaciones pues como todos como todos pero le tengo una admiración muy grande porque lo que este señor lo que este bendito papa se cargó sobre los hombros fue realmente un continente lo que él quería era a ver cómo renovamos al mundo a ver cómo hacemos que el mundo sea que el mundo sea para Dios de eso es de lo que se trata ni más ni menos el mundo para Dios bueno lo fundamental en mente y nostre está en estas dos palabras las de aquí abajo fines y medios hay que tener claridad en los fines y hay que tener constancia en los medios ya le resumí a Pío XII Pío XII está resumido ahí hay que tener claridad en los fines y constancia en los medios el sacerdote tiene que tener mucha claridad sobre qué es lo que se quiere qué es lo que se espera y por qué se espera eso de él y luego cómo se llega allá su pensamiento es organizado es sistemático y hasta cierto punto diríamos que es sin fisuras sin fisuras es realmente sólido de arriba a abajo hay unos fines hay unos medios el que quiera el fin quiere los medios miremos a dónde queremos llegar con nuestros sacerdotes y miremos qué hay que hacer para que el sacerdote llegue allá ese es el argumento en mente y nostre es un documento largo un documento largo que trata los principales problemas que luego el concilio vaticano segundo va a tratar en dos documentos pues los dos documentos sobre los sacerdotes entonces presbiteriorum ordinis y optatantotius presbiteriorum ordinis sobre la vida y el ministerio de los sacerdotes optatantotius sobre las vocaciones y la formación de los sacerdotes pues de todo habla el Papa Pio XII en mente y nostre es bien largo empieza en la vida de los sacerdotes y luego tiene una gran cantidad de números sobre la formación sacerdotal pero el pensamiento de este hombre está en los fines y los medios ahí es donde está claridad en los fines y constancia en los medios ¿cuáles son los fines? para estudiar cuáles son los fines hay dos palabras que están abreviadas en nuestro tablero para que quepan hay dos palabras que son fundamentales esta palabra D y G se refiere a la dignidad esta es la dignidad la altísima dignidad del sacerdote y NS alude a la necesidad entonces ¿cómo se argumenta? ¿cómo se presenta? el propósito la meta o podríamos llamar también el ideal el ideal del sacerdote para conocer el ideal del sacerdote es necesario conocer su altísima dignidad dignidad y hay que conocer la inmensa necesidad de la humanidad la altísima dignidad se conoce en la persona de Cristo se conoce en el sacrificio eucarístico se conoce en los sacramentos la inmensa necesidad ¿cómo se conoce? abre los ojos abre los ojos y mira a tu alrededor mira la necesidad de los pobres esta encíclica tiene unos pasajes impresionantes sobre los deberes nuestros para con con los que lo han perdido todo en dos o tres ocasiones alude a la destrucción de Europa lo que ha pasado lo mal que la gente lo está pasando en tantos sitios entonces si tomamos conciencia de quien es Cristo lo que ha hecho Cristo y que Cristo quiere asociarnos a su ser y a su hacer comprendemos la dignidad del sacerdote luego si abrimos nuestros ojos vemos como están las familias como está la sociedad si vemos como están los jóvenes si vemos como está la vida religiosa si vemos el loco furor de los enemigos de la iglesia si vemos la propagación de toda clase de vicios las expresiones de Pío XII cuando habla de una sociedad adicta una sociedad viciosa una sociedad que se corrompe dice la moralidad pública está en ruinas yo digo ese era el año 1950 la moralidad pública está en ruinas yo digo que dirá este hombre si camina por las estaciones del metro de Madrid o si mira lo que se está dando en cine o si enciende su ordenador y mira lo que es internet la moralidad pública está en ruinas sufría la vida de Pachelli la vida de Pío XII es una vida marcada por unos dolores terribles entonces el punto de partida es Jesucristo Jesucristo nos ha regalado el amor del Padre Jesucristo nos ha elevado a la condición de hijos de Dios nosotros los sacerdotes hemos sido asociados de modo principalísimo a la misión de Cristo esa es la altísima dignidad y esa es la inmensa necesidad cuando uno ya entiende esto entonces salen otras dos expresiones tenemos entonces una grandísima responsabilidad es decir hay una peste espantosa y los que tenemos el remedio para esa peste somos los sacerdotes las bodegas donde se guardan las cajas de remedios las tenemos nosotros mira la responsabilidad que vas a tener delante de Dios porque tú porque tú tienes el remedio el remedio está en tus manos literalmente el remedio está en tus manos el remedio es Cristo el remedio tú lo tienes entonces tu responsabilidad es muy grande tu responsabilidad es llevar a Cristo a la gente y a la gente a Cristo esa es tu responsabilidad y él habla en un tono pues bastante bastante exhortativo bastante fuerte habla sobre esa responsabilidad del sacerdote y al mismo tiempo eso reclama de ti una eminente santidad que yo sepa pero no soy experto en el tema este es de los primeros que describe el tema de la santidad sacerdotal basándose en el esquema de los consejos evangélicos acuérdate que San Juan de Ávila bendito profeta del clero español San Juan de Ávila en el siglo XVI tenía esa idea que dijimos oye oye no vamos a reservar el tema de la misión y el tema de la comunidad no lo vamos a reservar a los religiosos nosotros somos dioses sanos dice Juan de Ávila nosotros somos dioses sanos pero por el hecho de ser cristianos por ese solo hecho y mucho más por el hecho de ser sacerdotes participamos de la vida apostólica nos dijo San Juan de Ávila participamos de la vida apostólica por consiguiente tenemos una vida comunitaria no en los términos exactos de los capuchinos o de los salesianos pero tenemos vida comunitaria y tenemos misión es decir la vida religiosa puede que muestre de un modo particularmente patente lo que es propio de esas dimensiones de la santidad pero eso es para nosotros dice San Juan de Ávila algo parecido es lo que dice Pío XII aquí si vamos a mirar la santidad del sacerdote pues tomemos como referencia a los tres consejos evangélicos entonces hace todo un desarrollo sobre qué significa esto de la pobreza para el sacerdote desprendimiento libertad de los bienes materiales la castidad porque es indispensable la pureza la vivencia jubilosa pero al mismo tiempo delicada delicada de la castidad y luego la obediencia porque es importante entonces el mundo de los fines el ideal del sacerdote está descrito en esas abreviaturas que tenemos ahí resumen Cristo mediator de y esa es la otra encíclica muy famosa de Pío XII Cristo el sacerdote Cristo el mediador entre Dios y los hombres ha traído ese tesoro ese tesoro que el mundo hoy rechaza ese tesoro del cual el mundo hoy reniega ese tesoro que es pisoteado con blasfemias y sacrilegios ese tesoro lo ha traído Cristo mediator de el mediador entre Dios y los hombres el nombre de esa encíclica es yo creo que particularmente significativo en el contexto de todo lo que hemos dicho de la modernidad porque fíjate que si la gran herida es esta ruptura entre la modernidad y la iglesia lo que viene a decir Pío XII en su encíclica mediator de y es hay puente expresión queridísima para la doctora de Siena Cristo puente entonces mediator de y es decir eso miren no hay necesidad de que peleemos mundo mundo no hay necesidad de que pelees conmigo tenemos un puente un puente que sabe del dolor un puente que sabe de la necesidad del anhelo de la pregunta pero que ofrece la respuesta tenemos mediadores esa es la encíclica mediator de ese mediator ese Cristo nos ha asociado a él esa es la altísima dignidad el mundo está en gran necesidad de ahí surge el ideal del sacerdote es una persona de eminente santidad y de una gigantesca de una grandísima responsabilidad esos son los fines si esos son los fines ahora que sigue pues lo que sigue es la pregunta por la pregunta por los medios y la pregunta por los medios es y como se hace para llegar allá esa es la pregunta que hago yo para llegar allá respuesta pues para llegar allá lo que hay que hacer es seguir unos determinados medios y a eso le dedica bastante tiempo le dedica bastante tiempo el hombre entonces nos cuenta nos habla sobre el ser y nos habla sobre el hacer ahí tenéis apuntes abundantes en el enlace que hemos compartido entonces sobre el ser del sacerdote el principal impulso que debe mover al espíritu sacerdotal es el de unirse íntimamente con el divino redentor el comienzo de la perfección cristiana está en la humildad el sacerdote no deberá confiar en sus propias fuerzas ni complacerse con desorden en sus propias dotes ni andar buscando el juicio y alabanza de los hombres ni aspirar ambicioso a las más altas dignidades sino imitar a Cristo que no vino para ser servido sino para servir en la línea de San Carlos Borromeo semejante espíritu de humildad iluminado por la luz de la fe obliga al hombre a inmolar en cierto modo su voluntad mediante la obligada obediencia entonces ahí nos va a hablar de la eminente santidad es necesario de la humildad viene la obediencia y porque ha de estar libre de las solicitudes del mundo y consagrado por completo al divino servicio para que la iglesia instituyó la ley del celibato para que cada vez se pusiera más de relieve ante todos que el sacerdote es ministro de Dios y padre de almas necesario es así mismo que vuestro espíritu se halle cada día más alejado de las riquezas y de las cosas terrenales había un obispo allá en Tunja en nuestra Colombia había un obispo que les daba conferencias meditaciones espirituales a los seminaristas yo conocí después a uno de esos ya tenía muchos años de ordenado en esta época de Pío XII entonces el obispo ponía en práctica lo que dice Pío XII en Mente y Nostre traducido al colombiano traducido al colombiano les decía el obispo no compren tantas vacas compren libros esa era la traducción al colombiano una zona rural en aquella época completamente rural entonces esto que dice aquí el papa necesario es que vuestro espíritu se haya cada día más alejado de las riquezas y de las cosas terrenales menos vacas había una obsesión de los curas allá de tener pues sus posesiones materiales y tal bueno ahí queda claro lo de la santidad que hemos dicho revestirse de Cristo no es sólo inspirar los propios pensamientos en su doctrina sino entrar en una vida nueva que para resplandecer con los fulgores del tabor debe conformarse a los del calvario entonces espíritu de abnegación espíritu espíritu de mortificación espíritu de piedad tiene unas palabras bellísimas sobre la piedad citando a san pablo crisólogo dice sé sacrificio y sacerdote no sea sólo sacerdote miren esto tan lindo de pablo crisólogo no sea sólo sacerdote sé sacrificio y sacerdote a la vez no pierdas lo que te dio y concedió la divina autoridad revístete de la estola de la santidad ciñete con el cínculo de la castidad sea Cristo velo sobre tu cabeza esté la cruz como baluarte sobre tu frente y ahí está todo el texto que luego se puede leer es muy bello el texto de pablo crisólogo entonces y cuáles son los medios yo tenía también la duda pero ahí lo cita como pablo así aparece pablo crisólogo yo tenía la duda si era pedro pero no parece que es pablo crisólogo también ahí habrá que ver bueno aquí dice y cuáles son los medios entonces qué se hace para llegar a eso porque eso está muy bonito pero qué se hace ah pues lo primero es la oración la constancia en la oración para que este íntimo contacto que el alma sacerdotal debe establecer con Dios no fuese jamás interrumpido en la sucesión de los días y de las horas la iglesia impuso al sacerdote la obligación de recitar el oficio divino no disminuye nada mi admiración por Pío XII pero si me preguntáis realmente el lenguaje del deber la obligación tú tienes que no se te olvide tienes esta obligación hay este deber el lenguaje de deberes y obligaciones realmente es demasiado abundante aquí y sobre eso pues ya comentaremos algo en nuestra última charla porque porque ese lenguaje de los solos deberes también también fatiga también fatiga un poco estimamos por lo tanto ser grave obligación nuestra exhortaros a la práctica de la meditación entonces mire cuáles son los medios y con esto vamos cerrando los medios son la liturgia de las horas el tiempo de meditación meditación diaria y como los sacerdotes pueden ser llamados por título singular hijos de maría no podrán menos de alimentar ardiente devoción hacia la virgen rosario por favor rosario diario el sacerdote antes de cerrar su jornada se dirigirá al tabernáculo visita al santísimo el elenco de medios que da Pío XII en Mente y Nostre es el elenco clásico de la espiritualidad sacerdotal diosesana bueno vale también para nosotros entonces oración frecuente vida de piedad liturgia de las horas meditación visita al santísimo rosario examen de conciencia no omita el diario examen de conciencia que se confiese con frecuencia que no ocurra nunca dice que no ocurra nunca amados hijos que no ocurra nunca que precisamente el ministro de este sacramento de reconciliación se abstenga de él confesarse hay que confesarse con frecuencia la lista de medios que presenta Pío XII es muy completa y digamos que es la lista clásica prácticamente todos los directores espirituales los formadores incluso fraternidades y asociaciones sacerdotales que han surgido después de mente y nostre se han vuelto a estos documentos este es el texto clásico fundante y por último y por último tener un buen director espiritual en la medida en que eso es posible sin estos prudentes directores de conciencia de modo ordinario es muy difícil secundar convenientemente los impulsos del Espíritu Santo y de la gracia divina y que no se os olvide dice dice el Papa Pío XII que no se os olvide ir a cien posuelos u otro lugar idóneo para hacer ejercicios espirituales esos son los medios ahí lo tienes un corazón humilde que ama la pobreza la castidad y la obediencia no tiene los votos pero ha de tener las realidades corazón humilde y mortificado que ama la pobreza la castidad y la obediencia corazón orante piadoso que practica la liturgia de las horas el oficio divino le llama a él la visita al Santísimo el tiempo de meditación el examen de conciencia se confiesa tiene un director espiritual ahí tienes un sacerdote esos son los medios los medios están ahí Monseñor Esquerra Bifet decía el problema que tenemos es que esto no se ha puesto en práctica decía decía Monseñor decía Monseñor y pues yo creo que no le falta razón en eso pero siendo tan bello esto tan bello repito tiene una pequeña limitación en el tipo de lenguaje que es algo más serio de lo que al principio parece y también hay elementos que yo creo que faltan pero eso es un poco un poco arriesgado decirlo y sin embargo lo diremos lo diremos más adelante la encíclica es extensa luego va a hablar sobre cómo hay que ejercer el ministerio la dedicación a la doctrina la pulcra celebración de la liturgia la solicitud por los enfermos y los necesitados realmente es un esquema de vida muy bello el que presenta aquí pero siendo un documento tan largo y estando disponible para todos yo creo que podemos cerrar aquí esta meditación dando gracias por este gigante este gigante de la espiritualidad sacerdotal en todo lo que nos dio los caminos que abrió y también la claridad con la que abordó tiempos tan difíciles gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo coherente en el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo de los amistradores milagros